Buenas tardes señor Bruce, le llamo de Toyotoshi para recordarle su cita de hoy para el CERN, lo esperamos para las 18 horas. Yo solo quiero que tiemble el piso, hacerme uno con la vibración, puede que sientas que estás extinto, son solo restos de la interacción. Yo solo quiero que tiemble el piso, hacerme uno con la vibración, puede que sientas que estás extinto, son solo quiero que tiemble el piso, hacerme uno con la vibración, puede que sientas que estás extinto. Gracias por ver el video.